Música 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 Aquí estamos preparando un desayuno para el dia de los padres En vez de ir al restaurante, hacerlos en casa tenemos bacon, cocino, jamón, y vamos a tener sausages, ranquillos, y pancakes, y muffins, y jugolitos, y salchitas, de todo vamos a tener. A ver si tengo sal, ¿ok? Ahí está mi esposito, y ahí está el al fresco, right there. Aquí vamos, miren, miren, queso, salchicha, el steak, ahí la llevamos. Aquí tenemos ya amigos, miren, tocino, ramón, hard dogs, and sausages. Un buen desayuno, y no podían faltar los hard dogs. Y luego también, miren, blanquillos, y estos chilitos llenos de quesito. Y aquí estamos haciendo estos chilitos de campana, que no son anchilosos para el blanquillo, y acá estamos todos los fritos con el quesito, miren, ahí vamos, ahí vamos. Mica hizo este pastel para su papá, para su hermano, y para hacer lo delito. ¿Y para ti? A noche lo que hice por aquí. Vamos a tener también poquitas de doraga. Con el desayuno. Hay frijolitos negros, y de este tipo de papas. Luego fresas, queso, galletas, y las tortitas no deben de faltar. Y pancakes para los niños. Y ahí está Alfredo cortando el pan para los eggnog muffins, estos en casa. Hola Alfred. Hola. Gracias. Así quedaron los chilitos, miren. Bien tosadito el quesito que tiene adentro. Vamos a tener un manjar ahora. Por el día de los padres. Y así se ve el plato, mi gente. Así se ve el plato, mis amigos, miren. El chilito de este. Y este lo pedo con el manjar. ¿Cómo está? Super bueno. Super bueno.